y muy buenas a todos vamos con la segunda parte del conde de lucanor el vídeo este bueno pues se tuve una cosilla al principio del todo y es que los puntos de guardado no fue exactamente donde yo pensaba que se quedaba o sea pensaba que al llegar a hablar con patronio pues bueno patronio yo le llamo patronio yo que sé me parece que el duende azul ese pues debería de ser él pero bueno el caso es que cuando paré a hacer el descanso digamos entre comillas resulta que me encontré con que con que había vuelto otra vez al río pero vamos que no pasa nada porque fue simplemente un trocito en el vídeo lo explico así que nos vemos chao chao hasta dentro de dos segunditos y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal master the minion desde el conde de lucanor bueno he tenido que volver a pasarme desde la parte de lo del cementerio que no sé si os acordáis que salió un pajarraco vale un cuervaco que decía guardar alma vale pues ese guardar alma realmente es el guardado del juego entonces nada he tenido que volver a caminar hasta aquí como ya sabía lo el tema de lo de la cabra esa que me iba a atacar pues lo que ha sido correr cual alma en pena vale y de esa forma pues he conseguido llegar sin sin perder daño prácticamente así que vamos a vamos a ver qué qué más nos depara por aquí esto acabo de hablar con con el el hombrecillo y bueno tenemos como misión el encontrar el encontrar lo del tema este no me acuerdo si era un regalo que era vale eso no lo podemos quitar vamos a echar un vistazo general por cierto se me olvidó decir uy me puedo esconder debajo se me olvidó decir que el juego este está hecho por por una empresa española que se llama baroque de cae vale comenté lo del tema de la empresa comenté todo el tema del conde de lucanor pero se me olvidó lo más fundamental que era comentar el tema de dónde era la empresa vale parece que las puertas van a estar todas cerradas con llave no sé por qué me da esa sensación uy hay un hombre aquí y un cuervo y si esta fuente está llena de monedas dice yo de ti no intentaría coger esas monedas he visto a ese cuervo matar a guerreros de dos metros a picotazos la verdad que tiene cara de mala leche ya ves dejar oro guardar alma que vale te está pidiendo una moneda chicos si traes una moneda de oro la fuente guardarás tu alma guardar mi alma pero para qué para que muerte vale pues ya lo sabemos si echamos ahí una monedica nos salvará hola pequeño que haces tú por aquí este no es el mercader he venido a conseguir la fortuna del conde oye tú no sabrás el nombre de ese duende azul no jajaja yo sólo vengo aquí a vender mis artículos a los infelices que se adentran en las habitaciones de este castillo a qué te refieres descúbrelo tú mismo ya que nos conocemos te puedo regalar está en bueno ya que nos conocemos se puede regalar esta llave has conseguido la llave azul creo que nunca había visto una llave de colores para qué sirve uy 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 te veo un poco perdido no te fijas las banderas las de las puertas bueno hay cuatro colores azul verde rojo y dorado para abrirlas necesitas tener la llave del mismo color vale ahora que tengo la llave azul podré empezar a explorar muchas gracias espera niño no te vayas tan rápido no te gustaría ver los artículos que vendo te pueden ser de utilidad vale que vendes el primero es esta llave dorada con ella podrás tener acceso a las habitaciones del segundo piso la llave te costará 10 monedas de oro vale el segundo es un sobre sellado que contiene una de las letras del nombre del duende azul esta letra te costará 5 monedas de oro ok y por último tengo maíz un puñado de granos te costará 3 monedas de oro por cierto recuerdo que no me ayudaste cuando nos encontramos las rocas quizá te cobren mis artículos más caros ya veré vaya por dios vale siempre ha dejado las cosas en el suelo así que me imagino que será acercarnos e ir pidiendo es una llave dorada que abre las habitaciones de segundo piso cuesta 10 monedas si la quiero comprar tendría que equiparme las monedas antes vale pero aunque te las equipes amigo mío creo que no tienes monedas suficientes cuando tenemos tenemos tres monedas hoy hay un cofre vayamos a ver ese cofre no sé si deberíamos intentar salvar no se abre la cerradura tiene una combinación de tres números vale ok creo que voy a mirar un poco más y si veo que lo necesito cuando avancemos vengo a guardar a ver las banderolas vale esto sería una una puerta verde entiendo esto sería una puerta roja a ver de qué color está esta roja también ahí está donde me ocultado antes puerta verde vale parece que de las azules no has conseguido tres velas vale perfecto no hay nada ok sitios para ocultarme no digo más hay cuatro personas riéndose y con un gran tesoro a su lado el cuadro se titula los cuatro reyes vale un azul vamos para dentro vaya no me gusta lo del suelo así que voy a intentar venir por este lado encendamos un foco vale hay ahí como un agujero parece ser un pan vale la comida genial para recuperar fuerza solo tengo que abrir mi inventario y comerla pero debe ser cuidadoso y no malgastarlo algunas comidas te curan más que otras vale ok ya cogí lo que había aquí ok vamos a intentar no pisar porque si os fijáis hay como sangre en los sitios donde está eso y bueno pues parece una buena seña de identidad para saber que no hay que pisar has conseguido una moneda de oro vale esto pinta bien a ver has conseguido la letra y vale que letra tan rara para qué servirá es la letra de del nombre ya sabemos que una letra la tenemos aquí otra letra nos la puede dar el mercader esto es bien no voy a comprobar si pisando eso me hace daño eh paso como comprenderéis uy está aquí disculpe señor creo que tiene su poder al menos una de las letras que forman mi nombre sígame por favor me gustaría explicarle algo que es necesario que sepa vale imagina que ahora dice si averiguas mi nombre te regalo un elfo con dedos polla sabes y se va tan tranquilo vale deduzco que he encontrado alguna letra por las habitaciones del castillo si es cierto si para que sirven hay letras guardadas en las habitaciones del castillo y con ellas podrá formar mi nombre ah si cada letra que usted encuentra aparecerá en esta habitación y cuando tenga las suficientes podrá formar mi nombre veo en el suelo ocho posiciones tu nombre está formado por ocho letras efectivamente es usted muy perspicaz bueno a ver por ello lo exhorto a que siga buscando más letras y cuando tenga ocho le avisaré para que se acerque nuevo para esta instancia le deseo buena suerte señor ok vale ahí tenemos la letra I entonces debo centrarme en conseguir esas ocho letras vale la veis ahí arriba ahí está la I estas cortinas se esconden en una puerta pero está cerrada ok vámonos pues me imagino que conforme vayamos consiguiendo letras esto se va a ir poniendo bastante feote vale ahí hay una trampilla a coger si hay aquí algo no te escondas por qué ahí hay una chica hablemos pues esta es la chica de antes hola se ha asustado por favor no me mates monstruo con aspecto de niño soy un niño no soy un monstruo soy un niño un niño normal digo ah vale que susto no te voy a llegar tienes buenas cualidades para el sigilo perdona me llamo Julia hola yo soy Hans que haces en este castillo Hans quiero conseguir la fortuna del conde Lucanor pues ya somos dos tú también intentas adivinar el nombre del duende ese bicho azul no no yo voy por mi cuenta no estoy interesada en ser condesa yo solo quiero el tesoro ah bueno es que soy una caza tesoros en serio viajo de pueblo en pueblo recopilando información sobre tesoros pero no te creas que es un trabajo sencillo hay muchísimos muchísimos peligros monstruos malignos de siete ojos criaturas de laverno negras como el carbón engendros sanguinolentos maldiciones horripilantes trampas atroces que te sacarían las vísceras joder macho me estás poniendo un buen rollo vamos que tengo que tener mucho cuidado correcto ostri pues a mi me encantaría ser caza tesoros como tu ir de aventuras y luchar contra monstruos no sé amigo a lo mejor a mi lo único que me interesa es el dinero si consigo suficiente que le empor culo a este trabajo si quieres te puedo dar algunos consejos si por favor me encantaría aprender lo primero dame dinero pues mira te voy a dar un regalo es la herramienta más importante de un caza tesoros has conseguido 10 velas vale velas yo pensaba que me darías una espada o algo para defenderme de los monstruos que chasco un caza tesoros no es un guerrero o un soldado nosotros no peleamos nos escondemos no somos temerarios somos precavidos un buen cazador de tesoros es aquel que consigue el mayor botín corriendo el mínimo riesgo se me seca la boca creo que ya entiendo pero para que quiero tantas velas con llevar una en la mano ya puedo ver bastante bien vas a estar en este castillo mucho tiempo imagínate que más tarde vuelves a pasar por aquí y hay un monstruo horrible en la esquina del pasillo totalmente a oscuras si solo llevas una vela en la mano no lo verás hasta que lo tengas encima mordiéndote el cuello pero si previamente has iluminado esa zona podrás verlo a lo lejos podrás plantar velas en el suelo en los sitios que prefieras pero si las dejo y me voy y no se gastan pueden durar muchos días así que no te preocupes por eso si plantas una vela no se moverá de ahí a no ser que tú la recojas por eso son geniales para marcar sitios y guiarte mira lo mejor es que lo pongas en práctica vale ves todo ese pasillo lleno de puertas puedes darte una vuelta y plantar 5 velas en los lugares que creas más convenientes pero no las pongas todas juntas o no te servirá de mucho vale ok a ver pongamos una aquí vamos otra aquí por ejemplo otra aquí otra aquí bueno más o menos estamos iluminando es un poco eliminar la niebla de guerra por lo que parece lo bueno que tiene es que podemos volver a recogerlas así que ni tan mal muy cerca se estoy poniendo esa ¿no? creo yo pero bueno esto es por tener un poco una referencia así que la verdad que esto no sé luego después no sé cómo será porque creo que hay una parte de arriba arriba también me quedan dos velas nada más por cierto aquí hay otra puerta perfecto la otra que esto es para acceder ahí al sitio ese vale la chica se ha ido parece ser así que vamos a entrar en la puerta esta de aquí abajo eh no coge eso vale que aquí no puedo coger nada ok comprendido encendamos esto pues oh un cofre de zaco aquí tiene que haber otra otra letra seguro amigo no te quedes sin velas no me apetece para nada estar sin velas la escalera está rota y no la alcanzo vale y esto no se puede atravesar ¿verdad? ok vámonos vamos a ver esto pero vamos a pasar por ahí abajo ¿esta? ¿esta es la que he abierto antes? no esta es otra vale ok voy a poder empujar aquí hasta el fondo acá lo entiendo por acá ahora hay una puerta verde he conseguido tres pelas hay un papel con algo escrito pone estas cajas son mágicas si te equivocas puedes salir y volver a entrar en la habitación las cajas volverán a su posición original firmado JF vale ahí hay una palanca vamos a ver para qué sirve ese palancote ay dios ay dios ay dios la he ligado vale me toca salir y volver a entrar precisamente a ver vale esta entonces hay que quitarla ahora lo veremos eso porque hacia atrás no puedo tirar de ellas vale ok solamente se pueden empujar ay dios como salgo espérate estoy empezando a liar un poco parda vale por aquí por aquí se puede salir ok venga volvamos a entrar pues vamos a ver entonces si me la llevo hacia delante no esto solamente es para regresar ok esto para acá esta la podré tirar no verdad tiene como un tope invisible y y y y y ok vale vamos a ver esta hasta el fondo bien esta para acá esta para acá esta para acá y ahora ya esto lo puedo retirar vale perfecto ya está ahora cogemos esto uno has conseguido dos monedas de oro hay una carta escrita a mano que dice este esteraño duende me pide que adivine su nombre parece que cada habitación contiene una letra tendré que recorrerme el castillo para conseguirlas todas el problema es ordenar esas letras para formar el nombre correctamente firmado JF vale o sea que JF JF en realidad es un tío que que ha pasado ya por esto a lo mejor JF es el nombre de mi padre no sé si esto tiene tiempo así que voy a darme prisa has conseguido la letra A genial parece una de las letras del nombre del duende perfecto vayámonos pues ya tenemos la A y la I se parece mucho a su posible nombre lo mismo he hecho un mega spoiler en el primer episodio puede ser no lo descarto en absoluto vaya no veo un pijo vale vamos como a arrastaicos vamos a ver hacia este lado que hay me imagino que será otra entrada ¿no? vale ok un espejo parece no soy presumido pero me lo llevo de todas formas has conseguido un espejo correctísimo vale no hay nada más aquí no hay nada ¿no? me puedo ir entonces vamos a intentar salir por este lado de aquí ya que hemos entrado por el otro por ver exactamente donde sale esto algo bloquea la salida del otro lado vaya que inesperado volvamos pues y había otra habitación hemos dicho otra habitación azul ¿no? o esa era la otra no había otra en este lado efectivamente vamos para allá esta ah esta es la habitación de la I vale lo pone de hecho en la entrada ¿veis que aparece una I? ok vale coge eso niño ¿cuántas cuántas velas tenemos ya? o sea velas monedas tenemos 6 me faltan 4 todavía es un espejo de mano equipar ¿de qué me sirve esto? espejito espejito no me sirve para nada ¿verdad? o sea equipate esto entonces pues vamos a salvar me parece un buen momento para empezar a proceder ¿what? ¿what? venga salvemos lo primero no vamos a hablar primero no voy a ser hola niño oink me llamo esbein hola yo me llamo hans no me mires así soy un hombre normal y corriente oink pero una malvada bruja me convirtió en cerdo hostia este es el cerdo cuando vengo a este castillo vuelvo a mi forma humana creo que soy el adecuado para ser el nuevo conde lucanor ¿no crees? un poco guarro bueno puede ser yo también estoy intentando adivinar el nombre del duende ¿tú lo conoces? ¿esa criatura azulada? sí claro que lo conozco es mi amigo oink pero no sé su nombre nadie lo sabe lo que sí te puedo decir es que todas las letras que hay por el castillo son falsas vaya por dios ¿falsas? sí es todo un truco oink no tienes ninguna oportunidad no hay forma de ganar jajaja vaya por dios hola muchacho esta es la anciana azota cerdos hola señora ¿qué hace usted aquí? este castillo queda justo en medio de la ruta al pueblo y cuando se hace de noche a veces venimos a descansar aquí a mi hijo le gusta mucho venir ¿su hijo? ¿recuerdas el cedulo que llevaba? en realidad es mi hijo Ace Bain que por un hechizo se ha convertido en cerdo hace muchos años el muy estúpido intentó cortejar a una bruja ¿estás aquí por las pruebas que hace el conde? ¿verdad? pues toma chico seguro que te viene bien esta llave de color verde bien te servirá para abrir más puertas del castillo bien quería darte las gracias por haberme dado tu valioso bastón tengo un regalo para ti este anillo mágico has conseguido anillo de serpiente ostras muchas gracias es muy antiguo y perteneció a una bruja muy poderosa sirve para descubrir la falsedad y la mentira si te lo pones los objetos que sean falsos o imitaciones resaltarán con un color rojo muy potente ostras con esto puedo detectar entonces las letras falsas señores ¿sabe usted cuál es el nombre del duende azul? ay hijo ojalá lo supiera pero según me han dicho el mapa dibujado en esta fuente es una pista para adivinarlo ¿mapa? dibujado en esta fuente salvemos vale vamos a equiparnos las monedas arrojemos una moneda señor cueva aquí tiene una moneda de oro guarde mi alma le has dado una moneda de oro al cuervo vale ok el cuervo guardar alma vale el cuervo acaba de guardar mi alma no he notado nada raro pero supongo que ha funcionado sea lo que sea ¿has notado nada raro hijo mío? y toda esa luz logro desbloqueado guardar alma que bien han dado un logro ay prosigamos esto no sé si lleva a las distintas partes ostris el burro del bosque pero tiene un cuerno quizás se haya convertido en un burricornio claro que sí tiene un burricornio cogemos esto hola burrito ¿cómo has llegado hasta aquí? parece que tiene hambre mierda este burro siempre tiene hambre tío entremos pues uh palancas ocultamiento que me pongan una cosa ocultamiento aquí dentro no me da para nada buen rollo has conseguido una manzana hay un papel escrito dice las pelas son indispensables de todas formas necesito saber algo más sobre estos cuatro reyes si no quiero volverme loco buscando combinaciones vale los cuatro reyes son los del cuadro y aparte aquí hay como cuatro reyes vale ok tres pelas más bien no hay nada ok me lo esperaba es que no quiero tocar os explico por qué estos son como jaulas ¿no? entiendo que mi idea de alguna manera es abrir las jaulas aquí hay un cofre normal cofre dorado es que hay un bicharraco hay una cabra amenazante si no abro bien las combinaciones voy a abrir voy a abrir lo que no deba ¿me entendéis? ¿no? así que vamos a esperarnos no vamos a tocar de momento nada aquí y vamos a intentar enterarnos de de qué narices pasan en esta sala ¿vale? uy sale por aquí una notificación ese sonido viene del jardín será mejor que vaya a echar un vistazo vale ok hostia se ha ido directamente al jardín no me ha dejado hacer nada ya es la hora son las nueve la hora de que no las tres que diga ah le ruego disculpe mitos que da señor todas las noches a las tres en punto los funcionarios del señor conde salen de sus habitaciones y comienzan su quehacer cotidiano ya sabe lo que dice en la burocracia en la sangre de todo gobierno supongo que estará familiarizado que no es este tipo de labores del palacio ¿no es así? eh si claro por supuesto el reino donde vengo los eh fulociarios son muy importantes para las cosas vale te acaban de pillar en todo caso le ruego sea discreto estos en cuestión son sujetos muy irascibles son peligrosos si va a rondar por el castillo le aconsejo que voy con escondite antes de que le vean vale el buen rollismo ¿te gusta el maíz? si claro mi madre lo cueza el fuego el cerdo y el hombre comen lo mismo ambos podemos comer cualquier cosa hierba, fruta, pescado carne humana pero a mi lo que más me gusta es el maíz crudo vale así que si a este pedazo de cacho de trozo le compro este maíz si le compro el maíz solamente me van a quedar dos monedas pero está claro que esto hay que hacerlo quería un puñado de maíz tomen las tres monedas le ha dado las tres monedas de oro al comerciante el maíz es el oro de los pobres jaja espero que lo disfrutes has conseguido un puñado de maíz ok no, no quiero guardar mi alma quiero hablar ¿te gusta el maíz? sí, claro sí, claro mi nombre vale, tengo que equipármelo ok espérate equipar maíz ahí estamos ¿quieres este maíz? te lo meto por el oh, me encanta el maíz dámelo, dámelo y que me das a cambio ¿quieres algo a cambio? pues te puedo dejar déjame pensar ¿qué te parece un pedo? ¿quieres que te dé un pedo? no, amigo no, guarro guárdate tus pedos ja, pues tú te lo pierdes porque huelen a flores vaya, por Dios así que he comprado una puta mierda gracias juego, te quiero estoy tremendamente contento de poder lo bueno que tienes que he salvado perdón, el señor está durmiendo ah, no solo estaba pensando mis cosas ¿sabe algo algo de unos funcionarios? ay, hijo mío sus funcionarios son muy mala cosa ten mucho cuidado con ellos y sobre todo con su jefe tiene un jefe le llaman el carmalengo rojo y suele estar siempre en la biblioteca aunque a veces también recorre el castillo es muy malo todos son malos pequeños pero el carmalengo rojo es mezquino y letal si te ves estás muerto no hay opción a escapar ostras, si no hay forma de acabar con ellos son como fantasmas no los puedes matar lo mejor es verlos de lejos y esconderte espero que hayas plantado velas por el castillo muchachos si ya no puedes si no ya puedes empezar a hacerlo vale, ok vale acabamos de ver a un ser tenemos una llave verde así que vamos a intentar venirnos para acá directamente este parece el hueco para una palanca pero falta el mango no tengo nada para activarlo ok podemos hacer algo más aquí entonces oh está aquí nuestra amiga hola julia madre mía que sustos le meto ah eres tú Hans que susto me has dado según estos libros el castillo está lleno de criaturas marévolas serán seres infames del inframundo entes etéreos llenos de odio sombras que acechan en las esquinas específicos perfidos vamos vamos que hay que tener mucho cuidado Hans andaré con ojo ah bueno también hay alguien muy interesada muy interesante leo como el culo un soldado llamado JF que ha dejado notas con pistas muy valiosas por todo el castillo te conviene leer bien lo que cuenta por cierto pusiste las pelas como te dije sí he plantado algunas muy bien entonces podemos decir que eres un aprendiz de cazar tesoros toma unas cuantas más vale perfecto gracias julia si vas a explorar este laberinto me va a estar de plantar unas cuantas o estás dando vueltas como un tonto buena idea vale dan bastante mal rollo las cosas estas porque tienen pinta de trampa sabes no me apetece morir oigo algo me queda un tablón de madera because of yes vale hasta luego me cago en la puta antes lo digo antes me da coño vale me imagino que por ahí por esos sitios son son trampas esas así que por ahí no podremos pasar y aquí hay un cofre moneda de oro ok por ahí no voy a pasar hace pupa hacia aquí abajo debe estar la cabra ¿verdad? ahí está la cabra ok por ahí no hay que ir importante nota mental vale esta zona es lo que tiene la vela esta no sé si dejarla por aquello de que si la cabra se despierta por lo que sea saber por donde anda ¿sabéis? ah pero es que me voy a alejar mucho igualmente me va a dar igual saber si viene por ahí o no viene así que me la llevo bajo aquí no hay nada ok acá me pregunto si de alguna forma les hacen a las cabras daño estas cosas porque si les hacen daño estaría bien has conseguido un pan gracias perfecto hasta aquí ahí hay una palanca no sé si la habéis visto si no os informo me cago en la puta ¿cómo es posible que tenga tanto rango la mierda esa? voy a comerme un pan comete las castañas vale con eso suficiente hemos comido castañas esta aquí era la parte que no tenía camino por ahí a la izquierda se va hacia lo de la cabra vámonos hacia abajo por aquí está la de la entrada vamos hacia acá aquí tiene que estar la palanca esa 3 pelas más perfecto por aquí hacia arriba se va hacia algún lado nada no ok nada problema de esto es que me veo que en cualquier momento la puta cabra esa va a salir que va a venir a por mí ¿sabéis? vamos a sacar esto aquí no se puede ir a ningún lado y aquí estaría vale hay que volver otra vez a ese sitio entonces ok por ahí no queremos pasar la cabra sigue durmiendo la cabra sigue durmiendo lo cual es bien ¿esto era por aquí? no era por arriba ¿no? por abajo mierda podría haber venido por aquí no es la pedazo de vuelta que da no pasa nada entonces entonces ¿por dónde es esto tío? ¿y hacia acá? ¿y das toda la vuelta para arriba? no me jodas ¿en serio? vaya pero del todo me cago en la puta vale hay que dar la vuelta por la parte de la izquierda venga vamos para allá la cabra sigue durmiendo vamos a dejar por aquí algo por iluminar vamos para acá en esta mágica aventura por la noche en un sitio oscuro porque me gustan estos sitios porque soy subnormal soy un niño de 10 años que quiero morir joven esto no tenía era lo del cofre ¿no? ay ¿en qué momento a este niño le ha parecido una buena idea meterse en un castillo lleno de trampas? no sé llegamos al cofre letra P una letra del duende perfecto y ahora seguro que le damos a esto y se levanta esto perfecto vale vamos a intentar llevarnos las velas que hemos dejado por el suelo porque aquí no voy a volver en mi puta vida así que aunque sean un par ¡ah! ¡Dios! ¡Otra vez me comí esa puta mierda! ¡Ay! ya está vámonos por lo menos recuperamos hemos recuperado dos creo que nada más que me he quedado una por arriba tampoco me voy a ir a intentar recuperar todo con esto creo que tengo suficiente llevamos 32 minutos ahora mismo así que yo creo que voy a ir a echar una monedica y voy a guardarlo por aquí que creo que vamos bastante bien voy a ir por aquí vale vámonos y vámonos vaya están aquí las cabras con el hombre muerto si quiero guardar mi alma debería lanzar una moneda vale deberíamos primero hablar con el hombre muerto hola chico hey ¿por qué me pones esa cara? no sé porque estás muerto tu cuerpo no tienes cuerpo ¿a qué te refieres? ah sí he perdido unos kilos pero he ganado en calidad de vida ¿no crees? ¿y cómo te mueves? las cabras me llevan de un lado a otro y yo no tengo que hacer nada ¿y cómo las diriges? muchachos las cabras se dirigen solas hemos venido al castillo para buscarte quería darte esto coge esta llave de mi boca te servirá para seguir explorando habitaciones del castillo hostia me han dado la llave roja que buen rollo hey las cabras y yo tenemos una herramienta súper útil pero como no quisiste compartir que no te la damos lo siento colega así es la vida pero sin malos rollos vaya a ver guardemos esto señor cuervo aquí tiene una moneda de oro guarde mi alma le ha dado una moneda al cuervo vale ok pues al final te trae cuenta de ayudar a todo el mundo yo pensaba que no había que ayudar a todo el mundo no sé en qué momento me ha parecido eso que podría ser una opción vale pues lo dejamos por aquí y nos vemos en el siguiente vídeo chao chao y nos vemos en el siguiente vídeo un saludo ¡Gracias!